¡Como! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ahora sí que sí! Es un chante, la esencia del guaguapón Pero que hay un chante, la esencia del guaguapón La rumba que ya te llama, y el campo que te reclama ¿Por qué dice así? ¡Ale, ale, ale! ¿Por qué dice así? ¡Dímelo, díganlo! ¡No, no, no! ¡Saca a bailar! Pero que es un chante, la esencia del guaguapón Pero que es un chante, la esencia del guaguapón La rumba que ya te llama, y el campo que te reclama ¿Y un polo que dice así? Y un coro que dice así Echa para allá La esencia la traigo yo Escúchame, sal del cielo en guaguaco Caballero, yo le canto bonito Que pacho lleno de ritmo Escuchaste, la esencia de guagua Baila, 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 me rica salsa Que pongo con la esencia de la cancha Escuchaste, la esencia de guagua La esencia, la esencia lo dice el don Porque un canto mira bien el mundo Escuchaste, la esencia de guagua Yo hice un poco, no sé cuerpo Y la tumba se la traigo yo Escuchaste, la esencia de guagua Que siga gozando, que en esta linda plaza Es la panquera donde hay más flecha, más flecha Escuchaste, la esencia de guagua Que diga la trompa, que siga el máximo Pero la esencia de la cancha Y yo escuche antes, la esencia de guagua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!